Música Buongiorno, chau a tutti, hola a todos Mis Pachi Tuvers Buenos días amigos, pasaba aquí simplemente a saludarlos inmensamente con una alegría Espero que ustedes estén bien, donde quiera que se encuentre y donde quiera que ustedes me estén viendo Ya habrán visto mi título, el título del vídeo es Mi canal no es monetizable Y saben por qué? Le quise poner así por todos aquellos envidiosos que están pendientes a mi canal Que están allí a meterme los dislikes, a señalarme mis vídeos Esperando que mi canal vaya mal Y no es así, por eso yo le puse ese canal que no es monetizable En cuanto yo les pasaba a agradecerles infinitamente Porque si, mi canal ya lo monetizó YouTube Ya tiene la publicidad Y es un gran trabajo que yo hice Yo me lo había propuesto cuando abrí este canal Me propuse que dentro de diciembre yo iba a monetizar ese canal Y así fue Me puse a trabajar duramente A darles mi producto A darles todo aquello que yo soy en grado de darles Mi simpatía, mi alegría, mi positividad Todo el carisma que yo tengo para todos ustedes Y es obvio que ustedes me dieron a mí lo que yo les doy Me ayudaron porque sin ustedes Son ustedes que me han llevado a lograr monetizar mi canal en el giro de cuatro meses Yo me lo propuse De agosto a diciembre, cuatro meses Yo ya está mi canal en grado de poder ganar Y tiene la publicidad Así que amigos, este es un breve vídeo Que se los quería dedicar a ustedes En particular A todos aquellos que me van a ver Vean, hoy yo me he metido muy elegante para todos ustedes Porque yo estoy de fiesta hoy Estoy muy alegre Estoy inmensamente alegre No sé qué decirle Y me puse bien elegante Vean, este es un vestido elegantísimo Luce largo así Con una abertura que es así Con una minifalda al interno Vean, me lo quise meter Para poderlo saludar a ustedes inmensamente Y me preparé El champán Espero Quería abrirlo junto con ustedes Veamos Si logro abrirlo Vean, lo vamos a abrir Aquí con ustedes Para que podamos brindar juntos Oh, 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 oh Veamos 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 si soy capaz Ok Bueno, ayúdenme amigos Vamos a ver si Ayúdenme Porque esto me da miedo Sinceramente Veamos Si logro Ok Le pregunté a mi esposo Le pregunté a mi esposo Le dijo que le quitara eso Y que No, no sé si logro No, no logro Creo que no voy a lograr Más que todo Que tengo miedo Veamos Veamos si me dan una ayudita Espérenme Aquí está ya abierto No logré Sinceramente Tuve que hacerme ayudar Pero si aquí está abierto Quería Que oyeran el rumor Pero no logré Disculpen Así que Lo importante Es que Brinden Conmigo Espero que hayan Escuchado Al menos Vean El rumor Las bolichines De los champán Así que Amigos Brindemos Juntos Primero De la navidad Tuve este gran regalo Regales que ustedes mismos Me hicieron Que yo me hice Por el inmenso trabajo Porque cuando yo Les hago los videos No es que me pongo Frente a una telecámara Hacerles caras feas Caras aburridas Yo les doy Toda mi alegría Transmitirles Toda mi alegría Para que ustedes Sean felices Y contentos De verme Este es un trabajo Coger una telecámara Ver que argumentos Les puede gustar Así que Estoy muy feliz Lo único que les quería pedir Ahorita les dejo ver Como verán Aquí Vean Es la publicidad Ya están Publicizando Mis videos Lo vamos a dejar Ir aquí Para que vean La publicidad Y si ustedes Me pueden ayudar Dejen ir La publicidad Véanla Y así me van A apoyar Infinitamente Para que yo Pueda ganar Un poquito Y poderles Seguir dando Mi trabajo Eso es lo que Les quería decir Amigos Hoy Agradecerles Infinitamente Y aquí Estoy Yo Aquí Estoy Yo Feliz De la vida Como Repito Como repito Feliz De la vida Por haber Logrado Este Como se dice Esta etapa Tal vez Algunos dirán Que soy Ridícula Porque todos Llegamos a Monetizar Y es verdad Todos Todos Somos en Grado Todos Todos Los que Estamos En Youtube Ya se Les he Dicho Estamos En Grado De Lograr Monetizar Nuestro Canal Al menos Que no Nos Presentemos Bien O Que no Tengamos Un Gran Carisma Podemos Llegar Hasta Caer Mal Al Público Pero Si No Es Así Créanme Todos Tenemos El Como Tenemos La Capacidad De Poderlo Lograr Y Yo Simplemente Estoy Muy Alegre Por Haberlo Logrado En Cuatro Meses Como Les Repito Un Gran Trabajo Que Yo Hice Ya Les Pido Que Dejen Ir Un Poquito La Publicidad Cuando Vean Mis Vídeos Así Que Brindemos Amigos Chin Chin Primero De Navidad Estamos Brindando Porque A Navidad Voy a Brindar Con Ustedes No Se Preocupen Así Que A Mis Logros A Ustedes Que Me Apoyan Que Me Aprecian Que Me Dejan Siempre Infinitamente Ahí Los Comentos Sus Like Aunque Los Dislike Sirven A Mí Para Poderme Mejorar Y Nada Más Que Decirles Que Estoy Sí Muy Emocionada Espero De Seguir Creciendo Aunque Mis Suscriptores Están Creciendo No Como Yo Esperé Pero Si Me Acontento Con Lo Que Tengo Son Pocos Pero Pocos Que Están Allí Apoyar Así Que Amigos No Hago Más Largo Este Vídeo Les Agradezco Infinitamente Por Este Logro Por Nuestro Logro Porque De Todos Nosotros De La Community Al Que Si Es Pequeñita Es El Logro De Todos Nosotros Así Que Espero Siempre Se Los Voy A Pedir Espero Tantos Like Aquí En Este Vídeo Tantos Comentarios Aquí Abajo Para Que Youtube Continue A Recomendar Mis Vídeos Sin Más Que Decirles Nos Vemos Al Próximo Vídeo Espero No Se Ahorita No 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 Preparo Un Producto Pero Espero De Hacerles Un Producto Muy Simpático Los Quiero Los Amo Los Aprecio Inmensamente Los Llevo En Mi Corazón Y Como Siempre Los Saludo Esperando Esperando Que Este Vídeo Les Haya Gustado Que Les Haya Gustado Mi Vestidito Este Vestido Muy Elegante Quien Lo Va A Ver Así Que No Me Queda Nada Más Amigos Que Estoy Muy 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 Feliz Gracias Gracias De Corazón A Todos Ustedes Gracias Así Que Nos Vemos Al Próximo Vídeo Se Me Olvidaba Decir Vean Vean Que Distraída Soy Se Me Somos Pachi Channel 2 Queda Ya No Lo Voy A Cambiar Este Queda En Definitiva Estaba Esperando Que Me Monetizara Mi Canal Estaba Esperando Que Llegar A Más Suscriptores Para Dejar Y Recordar A Pachi Channel Porque Yo Soy Siempre Pachi Channel Soy Una Vlogger Soy Ya Reconocida Así Que Mi Canal De Oren Poi Se Llamará Pachi Channel 2 Quedará Aquí Para Siempre Así Que Amigos Los Saludo Como Siempre Nos Vemos Al Próximo Vídeo Chao Ja 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 Ja